En la noche de ayer, la localidad de Herradura sufrió el embate de un fuerte temporal de viento, granizo y lluvia. Hemos recuperado, ya en la madrugada de hoy, el flujo eléctrico, el servicio de internet y el funcionamiento del cajero automático. Y estamos enviando, en coordinación con el municipio local, la asistencia necesaria para atender a las familias afectadas. 14. Atento al decreto de necesidad y urgencia número 408 barra 20 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, se aclara que la provincia de Formosa adhiere a esta medida sanitaria nacional. En relación a las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento que propone dicho DNU, se informa que las mismas se encuentran en estudio. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. No bajemos los brazos, más unidos que no, más unidos que no se rinde nadie. No bajemos las mismas cosas. En aquel momento cercano el ejercicio de la timelyión que no se rinde nadie. Gracias.